La Alianza Mundial de Cetáceos dio a conocer que el Golfo Dulce, en Golfito, en la zona sur, recibió el estatus de Patrimonio de las Ballenas, por lo que es ahora el primer sitio de Patrimonio de Ballenas en América Latina y uno de los ocho sitios de Patrimonio de Ballenas totalmente acreditados en todo el mundo, por medio del programa Weiharsher Site, que es una iniciativa creada por la Alianza y apoyada por World Animal Protection, que reconoce destinos alrededor del mundo donde las comunidades costeras trabajan juntas para proteger, respetar y celebrar a los cetáceos y sus hábitats. Se ubica a lo largo de la costa del Pacífico Sur de Costa Rica, la Bahía de Golfo Dulce, su hogar además de dos especies de delfines, el mular y el moteado pan tropical. También ofrece aguas acogedoras para los visitantes habituales como las falsas orcas y las ballenas jorobadas que dan a luz y amamantan a sus crías aquí. El Golfo Dulce, como bien sabemos, es uno de los cuatro fiordos más importantes del mundo. De igual manera, fue declarado santuario el tiburón martillo en su momento y de igual manera ahí nos encontramos lo que es dos tipos de delfines, que es el delfín nariz de botella y el delfín manchado, que en realidad siempre ahí nacen, crecen, se reproducen y mueren. Cabe indicar que los días 2 y 3 de septiembre de este año fue el primer festival conocido como la Ruta de las Ballenas en el Golfo Dulce, en honor a los cetáceos locales. El estatus de sitio Patrimonio de Ballenas al Golfo Dulce es un reconocimiento al compromiso de la comunidad de apoyar y demostrar la importancia de los cetáceos a través de la conservación, la sostenibilidad, la investigación y los eventos culturales.